qué onda mis amigos del youtube bienvenidos a mi canal de juegos el día de hoy les traigo más de wild hearts es un videojuego de cacería en esta ocasión y vamos a cazar a un puerco spin mutante gigante de otra dimensión está genial el jueguito tiene diferentes bestias que ir a cazar y tiene su historia tienes diferentes armas y armaduras por fabricar y para fabricarlas pues necesitas este materiales y piezas de estos que se llaman que monos es menos es el nombre de esas bestias aunque este es un puerco spin mutante no y pues cada bestia con la que te enfrentas tiene un elemento que pueden atacar con fuego con viento con tierra y pues así no pues avance más en la historia llegué a éste están a esta nueva zona para pelear contra pues ese puerco spin y las armaduras que crafteas hay unas que te piden este diferentes tipos de materiales puede ser combinado a lo mejor se pidan del porco spin y del cuervo un ejemplo entonces pues puedes ir a simplemente explorar el mapa o la zona que has descubierto matar a los que monos que hay ahí y puedes farmearlos para craftearte tu arma o armadura en este en este caso estoy llevando una en cuestión de arma estoy llevando un como cañón está genial de hecho ese mes se me sobrecalentó y no puedo atacar está genial ese ese cañoncito porque tiene un daño decente golpeas a distancia o más bien atacas a distancia entonces para ir a cazar solo a mí en lo personal me gustó siento que me viene bien y pues hay diferentes armas pero no sé las otras tienes que ser cuerpo a cuerpo y de aquí en lo que te acercas al que mono y lo golpeas o algo así porque luego hay muchos que monos que tienen demasiada movilidad entonces tienes que ir corriendo atrás de él y ya le pegas no y otra vez echa correr a otro lado o salta y otra vez tienes que ir a correr hasta el otro lado donde se movió para pegarle y o lo que puedes hacer es apoyarte de unos que se llaman karakuri por ejemplo cuando te van vestir alguna de estas bestias crafteas un bastión chocan y quedan como estuneados entonces puedes este valerte de esos karakuri para pues como podría decirse estunear a los a los que monos y así poder este hacerles daño en caso de que lleves una espada una katana un espadón un mazo pero pues yo este preferí mejor este cañón de energía solamente eso hay que tener cuidado este a la hora de recargar y craftear un bastión para que te proteja y así puedas curarte o recargar tu arma por ejemplo ahí vean crafte el bastión entonces ahí ya puedo curarme o recargar este el arma aunque ahí creo que decidí atacar y mi misil que avente chocó con el bastión hay diferentes karakuri por craftear ahí ese es el bastión que te sirve pues para eso para protegerte está otro que es como una bomba o más bien los que desbloqueado porque debe haber más hay otro que es este que más hay como un trampolín y bueno varias cosillas así con las que te puedes apoyar para cazar a estos que monos les digo el juego está está entretenido a mí me gustó es algo así como monster hunter en la historia pues está entretenida no es así que digas una súper historia pero está bueno bien ahí te está atacando y entonces puedes craftear un bastión y cuando ya te va a embestir choca queda estuneado y tienes ataque libre pero como pueden ver pasa de un lado al otro entonces cuando llevas este un espadón o bueno un arma melet tienes que correr hasta el que mono golpearlo y luego se mueve hasta el otro lado y así entonces con esta arma pues ya no andas corriendo hasta allá y hasta acá solo eso hay que tener cuidado de que no se sobrecaliente porque si no te quedas sin poder atacar bien ahí desbloquea otro karakuri también cuando peleas así contra contra uno de estos que monos y desbloqueas nuevos karakuris para apoyarte a la hora de cazarlos si está genial como queda este con la con las patas para arriba y revol como revolcándose ahí creo que está en modo furia cuando ya los estás este golpeando mucho entran en modo furia y hacen diferentes ataques y también más daño este que más les puedo decir del juego pues tan entretenido a mí hasta el momento me ha gustado les voy compartiendo poco a poco mi progreso este en la historia de este jueguito con los diferentes que monos que vamos este cazando pero mientras los invito a que chequen mi contenido ya que comparto pues videojuegos variados ahorita les estoy trayendo este wild earth también les comparto el league of legends de celular el wild rift el assassin's creed vadajala y demás jueguillos que luego ahí este me pongo a explorar en la store ya ven que ponen muchas promociones en xbox entonces este digo a ver ahora que me compraré y pues este les estaré trayendo así jueguitos variados que se ven entretenidos están en promoción y pues para probar qué tal van no esté ahí pues chequen mi canal si les agrada apóyenme con una suscripción ya que estamos cerca de los 2000 suscriptores y pues con un like este seguimos ahí cazando al al que mono este en que les puedo explicar un poco más de del arma que pues eso cuidar la barra que no se sobrecaliente y tienes una barra de energía que se va desgastando cuando ya se queda completamente vacía tus ataques son lentos entonces tienes que recargar y antes de que se sobrecaliente tu arma y tienes que hacer otro ataque donde vientas con un proyectil y ese es más daño entonces este pues es fácil de usar el arma solamente que si hay que tener cuidado con los que monos cuando tienen mucha movilidad pues este estar atacando y cuidándote con un bastión o cosas así les digo este está entretenido ya después veremos el modo online de hecho ya subí varios vídeos de este juego y entonces digo que voy a checar el modo online y no lo he checado es que ahorita no tengo la suscripción para jugar online ya ven que cuando yo juego en xbox entonces si quieres jugar en línea necesitas pagar así como de no sé me acordé de un meme que decía que deberían quitar el la gold para jugar en consolas y ponen al de microsoft y al de sony y gracias es la gente pobre o algo así y ya no mames pobrecitos de nosotros los pobres y pues ven ahí estamos golpeando todavía el puerco de spin este hay unos que tienen mucho aguante y bueno es que igual no sé qué elemento llevo en mi arma por ejemplo si estás atacando alguien de fuego pues te conviene atacarlo con hielo o viceversa buscar este a que son débiles los que mono craftearte un arma con ese elemento a los que son débiles y pues los matos más rápido lo mismo con tu armadura si vas a cazar uno de fuego no te vas a poner una armadura de hielo porque te va a meter mucho daño vean ahí me iba a embestir crafte el el karakuri de bastión chocó se dejó los dientes ahí se queda revolcándose y de aquí en lo que se recupera pues ya tienes daño gratis o puedes por ejemplo yo debí haber recargado mi arma porque ya no tienen energía azul este luego los que monos cuando están débiles vean se quieren escapar entonces cuando se escapan tienen que tienes que rastrearlos y ya este que los rastres pues ya continúas con la pelea me gustó nos llegó el jueguito me agradó ando farmeando este a estos que monos o sea peleó varias veces contra ellos y voy viendo que se necesita para craftear sus sus armaduras y en base de eso voy buscando los materiales y cosillas así el mapa pues está interesante explorarlo no hay así muchísimas muchísimas cosas como como cómo se podría decir bueno es que todos los npc y cosillas y así misiones los obtienes de una ciudad y ya de ahí te vas de cacería pero hubiera estado genial que hubiera más npcs en él en el mapa o cosillas así pero pues está está entretenido el el jueguito muchos vi que no les había gustado no sé por qué no les gustó está tan entretenido y les digo es algo así como como el monster hunter y dan pega duro el el médico porco spin se pone salvaje y te agarra tus cachetadas y este que más les puedo decir creo que ya lo matamos no si ya ahí se murió ya nada más lo único que hay que hacer es este rematar lo es ver chistoso y cómo está así como que curiosidad lo mato no lo mato no lo puedo adoptar un porco spin gigante de hecho un monster hunter me acuerdo que tenías la opción de eliminarlos o capturarlos me acuerdo que yo los capturaba en vez de matarlos este pues salen mis amigos ya matamos hayan al puerco spin ahí nos salen los materiales que nos va dando por haberlo casado este y pues bueno dejamos este vídeo hasta aquí les recuerdo cheque en mi canal comparto contenido muy muy variado si les agrada apoyenme con la suscripción dejando su like y mis amigos nos vemos pronto con más contenido aquí en dark age games hasta la próxima